Muchísimas gracias, mi querido Gustavo, Anita, qué gusto saludarlos, qué gusto iniciar la semana con ustedes. Mexicanos, ¿cómo están? ¿Cómo les fue el fin de semana? ¿Bien? Espero que todavía hayan estado tranquilito, medio ahí. ¿A quién se vacunó? Acuérdense que ya la chuga se vacunó, que le fue como Dios padre, porque creo que se puso medio mal, pero también se quiso bajar la vacuna con bebida, pues así no se puede. En fin, sí. Hijo, el alcohol es para la turunda, hermano, no para lo demás. Exactamente, pero bueno, ya está, lo tenemos de vuelta. Oigan, mexicanos, excelente inicio de semana, deseo que hayan tenido muy buen fin semana y ojalá vayamos, saben qué, por una semana de provecho, que no estemos haciéndole daño y no estemos corrobando a los demás. Y es que, déjenme comentarles, no cabe duda que la unión hace la fuerza. El viernes pasado terminamos la semana con una noticia que de verdad era de no creerse. Imagínense nada más, a un matrimonio le robaron a su bebé de tan solo días de nacido, pero ¿qué creen? Se lo robaron de su casa, pero ¿qué creen? También resulta que la mujer que les ayuda en las labores de limpieza fue la que presuntamente se lo robó. ¿Saben cómo? Le sirvió un cafecito a los dos y en el café había una sustancia para que se quedaran dormidos. Una vez que logró esto, tomó el bebé y se fue. Esto se dio en un fraccionamiento de Pachuca Hidalgo y muy pronto se viralizó la nota. Se levantaron las alertas AMBER correspondientes y prácticamente todo el país se enteró de este caso. Y pues como el miedo lo anda en burro, el mismo sábado las autoridades ya habían encontrado al bebé. Muchísimas gracias, mexicanos. De verdad que cuando todos nos ponemos a ayudar, las cosas son distintas. O no, maestro, si entre mexicanos hiciéramos el bien, créanme que esto sería mucho más fácil. Obviamente lo dejaron abandonado en una bolsa de plástico, pero por fortuna el bebito está bien de salud y ya se encuentra con sus familiares luego de hacerle las pruebas de salud y de genética correspondientes. Y es que miren, las imágenes de esta señora y de su pareja, de los ladrones me refiero, que además que creen, el novio resulta que era policía. Imagínense, era guardia de seguridad. Se viralizaron todas estas imágenes y bueno, esperemos que pronto den con ellos para que den cuenta la autoridad. Pues no se descarta que también sean parte de una banda muy organizada de roba, niños. Gracias, mexicanos. De verdad que la unión hace la fuerza y que también esto nos sirva de lección para tomar más medidas de seguridad al respecto, sobre todo para ver quién entra y quién sale en nuestros hogares y si hay niños. Porque a ver, les voy a preguntar, seguramente muchos tenemos personas que nos van a ayudar que a la limpieza, que van a hacer carpintería, que van a hacer obras de mantenimiento. ¿A cuántos de ellos les hemos pedido la identificación, referencias, algún comprobante de domicilio? Es más, que no nos dé pena tomarles fotografías para saber quiénes son. Y es que justamente con este tipo de detalles nosotros vamos a poder estar más seguros. En caso de que haya algún ilícito, podemos publicar toda esta información. Pero sobre todo, mexicanos, hay que hacer comunidad porque esto se supo primero porque los vecinos se dieron cuenta que la puerta de los vecinos estaba abierta, entraron y entonces se dieron cuenta que alguien andaba mal. Y después los vecinos que estaban viviendo en el mismo edificio de los malandros también dijeron, ¡ah, caray, a esta señora yo la reconozco! Y dieron parte a las autoridades. Gracias, México. Gracias de verdad. Esta es la verdad, es la mejor manera en que podemos hacer patria y aquí así debemos hacer equipo. Y de esto quiero platicar con mis compañeros y de otras cosas más, más interesantes. Mi querido Kike, buenos días. Fíjate que yo era de esas personas que pensaba que era como muy invasivo pedirle los documentos o la fotografía al personal que va a trabajar contigo en casa, aunque te lo recomienden, pero tienes toda la razón, o sea, es tu seguridad. Incluso también si ellos quieren sacarte una foto a ti como patrón, pues también, ¿no? O sea, es la seguridad tanto de la gente que trabaja contigo como tuya, ¿no? Aquí lo que hay que hacer es pedirle sus documentos, pedirle una fotografía, porque, miren, en segundo se dio la alerta Amber con la foto del niño y con la foto de la señora. Y ante eso, pues es más fácil. Y compartir las alertas Amber también, por supuesto, no sabes a quién le va a llegar. Si compartimos tarugadas, que no le podamos dar un retweet. Ah, sí. Por favor. Los directores de la alerta Amber dicen que si todos le dáramos retweet a este tipo de información, encontraríamos niños de una manera impresionante. Pero bueno, oigan, aprovechando que estamos arrancando con intensidad, ayer domingo se llevó a cabo la reapertura de la Plaza de Toros, México, con un lleno total. Pero afuera, colectivos de defensa de los animales protestaron por estos hechos. Hasta aquí las libertades de expresión estaban garantizadas. Sin embargo, luego vinieron enfrentamientos tanto con la policía, con actos de bronca, con los asistentes a la plaza y cierres en las avenidas. Se dijeron en contra de la manifestación de la violencia. Y aquí, a ver, Jan, ¿qué opinas al respecto? Porque tengo yo varias observaciones. Bueno, yo simplemente creo que no puedes combatir un acto de violencia con más violencia. Ese es uno. Y dos, tenemos que partir del respeto. ¿Me entiendes? Yo comprendo. Yo no estoy de acuerdo. A mí no me gustan las corridas de toros, ni mucho menos. Pero sí entiendo que tienen el derecho, en tanto la ley lo permita, a realizarlas. Y no me gustaría hablar del tema de la crueldad animal, porque hay un montón de cosas, incluso científicas, que analizar al respecto. Pero lo quiero partir del respeto. Y vámonos al entendimiento. Justamente, hay que tratar de dialogar. Si nos agarramos a moquetazos, no se va a lograr nada. Y miren, a ver, bien lo dices, Jan. ¿Violencia se genera? ¿Que generas violencia? Exactamente. Y dos, está permitido. Estamos hablando que estemos o no de acuerdo. Hay un permiso. ¿Qué significa? Que se legisló al respecto. Yo les pregunto, ¿conocen a su diputado? ¿Saben qué diputado votó a favor o en contra? Es más, van y le reclaman a su diputado. Oye, ¿cómo que estás votando a favor de la fiesta brava? ¿Cuántas explicaciones le tenemos que pedir a quien nos legisla y no entre mexicanos a ganarnos a golpes? Exactamente. Pues yo lo que creo es lo que decía Jan. Hay formas de pedir las cosas. Y yo creo que lo que querían estas personas es ser escuchadas. Pero yo creo que no es la forma y no lo van a conseguir. No, totalmente. Ahora, bien importante porque vienen elecciones, volvemos a lo mismo. La democracia es la participación del pueblo en las decisiones que nos corresponden a todos, de la política, vamos a decirlo. Así es. Y la verdad es que tenemos que ejercer ese derecho y tenemos que ser democráticos y ser democráticos es participar. Para eso están las instituciones mexicanas. Hay que evitar pelearnos entre nosotros y pidamos de cuenta a quien nos la tiene que dar. Oigan, y siguiendo con las protestas, ahora en el ámbito internacional, ¿qué creen? Le tocó a la Mona Lisa que le madurnaban de comida. Dos mujeres le aventaron la sopa en el Museo Louvre en París. Eran ecologistas que demandaban un sistema alimentario sostenible. La policía las detuvo, desalojó el lugar. La obra obviamente no sufrió daños porque desde 2005 está blindada y prueba de balas y un montón de cuestiones de seguridad. Híjole, les le hubieran dado la sopa a alguien en la calle, ¿no? ¿Por qué la desperdicia? Yo sinceramente no entiendo estas formas de manifestación. Insisto, yo soy muy a favor de todos estos movimientos. Necesitamos ser mejores en muchos sentidos. La repartición de los alimentos, la viabilidad de nuestro planeta, el cuidado del medio ambiente. Sin embargo, no entiendo estas maneras de protestar.